Amor, solo quería decirte que me voy lejos de ti Y quería decirte que te deseo bien Pero que yo ya no puedo seguir así sufriendo Quería decirte y despedirme diciendo adiós Cada día siento que mi mundo se derrumba sin ti Siento frío que en mi corazón Siento un vacío en todo mi ser Baby Todos los días pasé pensando que nunca me lastimarías Ya que juraste nunca hacerlo Me prometiste no fallar Baby Todos los días pasé pensando que nunca me lastimarías Ya que juraste no hay que hacerlo Me prometiste no fallar Baby No quiero perderte No, no, oh, oh Ni quiero seguir sufriendo No, 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 no solo quiero volar Solo quiero seguir No, 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 no No quiero perderte No, no, oh, oh, oh Ni quiero seguir sufriendo No, 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 ella no, no, solo quiero volar, solo quiero seguir, no, 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 no De la nada salió todo, de todo se hizo nada y expirables del consejo, de milas malas de palabras Pero cada ser humano tiene su propia realidad, por eso querido amor cuando vayas Extrañas mi presencia, de los momentos buenos que vivimos, de los momentos malos que pasamos Por eso hoy quiero vivir, quiero soñar, quiero cantar, quiero volar No quiero perderte, no, no, ni quiero seguir sufriendo, no, 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 ella no, solo quiero volar Solo quiero seguir, no, 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 no No quiero perderte, ni quiero seguir sufriendo No, 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 solo quiero volar Todos los días Pasé pensando que nunca me lastimarías Y aquí juraste nunca hacerlo Me prometiste no fallar, baby Todos los días pasé pensando que nunca me lastimarías Y aquí juraste nunca hacerlo Me prometiste no fallar, baby No quiero perderte, no, no, oh Ni quiero seguir sufriendo, no, no, no Ella no, no, solo quiero volar Solo quiero seguir, no, no, no No quiero perderte, no, no, oh Ni quiero seguir sufriendo, no, no, no Ella no, ella no Solo quiero volar Solo quiero seguir, no, 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 no Ya te va dedicado para la persona que tanto lo quise Y a pesar de que esté lejos Sigue aquí, vive bien, dentro de mi corazón Sigue aquí, vive bien, dentro de mi corazón Gracias.